El ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, de la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. Alberto Colombres Garmendia, legislador provincial, propone modificar el sistema de designación de jueces. Marcelo Vilone, presidente del Colegio de Abogados, investiga en el proceder del abogado Walter Ojeda Avila. Gregorio Welchov, secretario general de la Federación Económica. El comercio no puede afrontar un bono de 5.000 pesos. Adriana Gianoni, fiscalía especializada en homicidios. Hubo avances en la causa por la muerte de Valentín Villegas. Vicente Ruiz, dirigente de la corriente clasista y combativa. Marcha nacional en reclamo de mejoras salariales. Apoyo institucional, reunión en la legislatura. Jaldo mantuvo un encuentro con autoridades de Tafí Viejo. Edmundo Jiménez, ministro fiscal, presentaron una aplicación para recuperar objetos robados. Leopoldo Rodríguez, intendente de La Cocha, afirma que no se realizaron obras de importancia contra las inundaciones. Ezequiel Monjes, organizador, Tucumán es sede del Congreso Argentino de Estudiantes de Farmacia. El legislador Colombres Garmendia pide una revisión total en todo el proceso de designación de jueces. Esto a partir de la polémica abierta en cuanto a la designación de Walter Ojeda Ávila como camarista, a quien al momento de la entrevista previa se le detectaron irregularidades en sus carpetas de antecedentes. El abogado ayer ante la comisión presentó una nota en la que confirmó que se retiraba como posible juez por designar. Por suerte ha retirado, él ha presentado su renuncia. Digamos, era evidente ya la verdad que un candidato de estas características, un mentiroso serial. La verdad que cuando uno leía el currículum, la capacidad de asombro no tenía límite, ¿no? Manifestar que era alumno destacado y premiado, 19 aplazos. Había manifestado que tenía un máster hecho en Barcelona y que se había sacado 10, lo habían reprobado en el máster. Habrá que investigar y ya está en sede penal esto si se cometió o no algún delito. Pero creo que lo que es alarmante y lo que más tiene que preocuparnos como sociedad, como provincia, es cómo están fallando las instituciones que tienen que controlar esto. Esa persona ahí no ha llegado de un día para el otro. Ha tenido que atravesar por un proceso de selección que es el CAM, donde el CAM tiene que analizar todos los antecedentes académicos de la persona. Evidentemente ahí hubo una falla muy grave que no fue detectado. Y después cuando el gobernador tiene que seleccionar y elegir un juez, debería explicar por qué eligió este juez y por qué nunca el gobernador retiró el pliego. Entonces creo que ahí se enciende una alarma grande de por qué están fallando las instituciones y cuál es el criterio que sigue el gobernador para seleccionar los jueces. Claramente no son los antecedentes académicos ni su idoneidad, tanto intelectual como moral. Desde el Colegio de Abogados han anunciado que investigarán el comportamiento del abogado G. Dávila que falseó documentación cuando intentó ser designado juez. Creo que a partir de las presuntas irregularidades que tomaron el estado público y que llevaron a distintos legisladores e incluso a la institución que presido también a requerir al gobernador que retire el pliego a los fines de evitar que se le preste el acuerdo correspondiente, creo que era una actitud lógica de parte del colega. Su actitud necesariamente debe generar consecuencias. En ese marco, en la víspera hemos presentado una nota al Consejo Asesor de la Magistratura a los fines de que nos envíe copia de los antecedentes del currículum del colega a los fines de que sea evaluado por nosotros y ver si realmente las irregularidades son, como se han denunciado, en su caso podría generar la promoción de una causa ética en su contra. En ese sentido, el colegio puede iniciar de oficio una acción, digamos, disciplinaria y requerir de una comisión interna que se llama Comisión de Ejercicio de la Profesión la emisión de un dictamen que no es vinculante, pero tras el análisis por parte de la Comisión de los Antecedentes emite un aconsejamiento que en su caso podría hacer girar las actuaciones al Tribunal de Ética. ¿Cuál sería el máximo de sanción para alguien que ha mentido en sus antecedentes cuando fue candidato a juez? Esas sanciones van desde un llamado de atención, un apreciamiento, una multa hasta la suspensión por días, por meses y llegando al extremo excepcional de una exclusión. Desde Federación Económica sostienen que no es posible afrontar el bono de 5.000 pesos de fin de año que propone el Gobierno. Sin entrar a evaluar sobre la necesidad realmente que está pasando fundamentalmente los empleados y demás, pero hoy el comercio no está en condiciones de afrontar y hacerse cargo del bono. Ahora, que el Estado disponga mediante un decreto la obligatoriedad y que transfiera este tema que es producto de la inflación no generada por la actividad privada y mucho menos por el comercio pyme, creo que es totalmente injusto. Ahora, si el Estado dice que se pague y, por otra parte, que se reconozca esto a cuentas de algún impuesto, es un tema. Ahora, que transfiera directamente esa responsabilidad inflacionaria a las pymes comerciales, me parece totalmente injusto. Un importante avance se dio en la causa en la que se investiga la muerte por asesinato de Valentín Villegas. Pedimos, requerimos al juez de instrucción en la prisión preventiva por 24 meses. El juez de instrucción tiene 10 días para resolver nuestra petición. Bueno, hemos fundado, hay indicios suficientes para pensar la vinculación, para vincularlo al autor del hecho, al imputado como autor del hecho. Además, tenemos evidencias importantes como secuestro de prendas, el cuchillo con el cual ocasionó la muerte de Valentín. Están sometidas a pruebas de ADN, ya están procesándose las pruebas, pero hemos fundado la prisión preventiva en el riesgo procesal. Había riesgo, tiene un riesgo procesal, ahí tenía condena. Además, tiene una causa con condena, esto implica un riesgo procesal importante, un temor de que va a evadir la acción de la justicia, y además las constantes amenazas de la familia a la familia de Valentín. ¿Se han confirmado estas amenazas? Bueno, hemos pedido una prohibición de acercamiento de la familia del imputado hacia la familia de Valentín, por una denuncia hecha específicamente por la madre de Valentín. ¿Qué antecedentes tiene el imputado? Tiene numerosos antecedentes, pero ustedes saben que en materia penal lo que interesa es la condena. Esto tiene antecedentes en robo y también en lesiones. En una jornada nacional de protesta, diversas organizaciones sociales marcharon por las calles de San Miguel de Tucumán. No podía ser de otra manera que en Tucumán estemos más de 5.000 compañeros acá de las organizaciones sociales que son convocantes de esta jornada nacional, en primer lugar exigiendo la sanción de una ley alimentaria que ya está en el Congreso y que hasta acá la han caconeado, y el cumplimiento de la ley vigente, que es de la parte social, que no está cumpliendo el Gobierno Nacional, y estamos repudiando también el presupuesto del 2019, que ya tiene media sanción en el Congreso. Y eso nos preocupa enormemente porque es impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Y eso significa más hambre, más miseria, menos presupuesto para la educación, la salud y vivienda, que es lo que hoy en la actualidad está haciendo estragos a nivel país. El vicegobernador Osvaldo Jaldo, a cargo del Poder Ejecutivo, mantuvo una reunión con el intendente de la ciudad de Tafiviejo, Javier Noguera, y con los representantes del Consejo Deliberante de esa ciudad. Hemos conversado sobre la problemática que está viviendo Tafiviejo, el intendente nos contó los avances que está teniendo, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, me comentó la incorporación de equipamiento para mejorar los servicios y algunas obras que se están realizando por administración. Además nos hemos comprometido con el señor intendente Javier Noguera, seguir ayudando y acompañando su gestión de gobierno. Bueno, a tratar, por supuesto, las problemáticas de nuestras ciudades, pero también fundamentalmente a expresarle al vicegobernador nuestro acompañamiento político a la fórmula, no solamente en lo que se refiere a la gestión, en ese sentido expresar nuestro apoyo firme y contundente a la fórmula Mansur y Jal. Hubo un solo disparo, hay una sola bala servida, nunca hubo un enfrentamiento. En un confuso episodio que lo investiga la justicia provincial, el empleado de CCC Claudio Sánchez recibió un disparo de un joven agente federal cuando empujaba su moto, ya que ésta se le había detenido en la zona de Juanbe Justo Primera Cuadra. Hoy se encuentra internado en el Hospital Padilla. Mi hijo ha contratado una chica que le cuidaba a los chicos, mis nietitos, y él fue acompañarla a la parada del colectivo para que se vaya a su casa. A esa hora se va ella. Y la acercó en la moto. Cuando él volvió a su casa, en su moto se le paró, se le paró el motor. Entonces, como no podía hacerla arrancar, él decidió llevarla andando, o sea, al costado de la moto. Había un policía de civil, de la Policía Federal de Salta. Cuando le dijeron, mirá, se están robando una moto, parece que se están robando una moto. Entonces él fue a interceptarlo a mi hijo y le dijo que se pare, o sea, que se detenga, que le muestre los papeles. En principio, aparentemente, el policía ya iba con la pistola en las manos y al ver eso, mi hijo, suponemos que lo iban a asaltar. Bueno, él ya sufrió varios intentos de asalto, le robaron varias veces. Lo miró, le dijo, no, 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 y siguió su camino. A eso, su oficial de la Federal se adelantó y lo interceptó y le efectuó el disparo. Él ahora está aquí. Gracias a Dios, está mejor. Nuestra empresa, fiel a su compromiso con sus empleados, mantiene su apoyo y contención desde el primer momento a la familia Sánchez y espera que Claudio tenga una pronta recuperación integral para nuestra satisfacción y la de su padre, Omar Sánchez, quien también se desempeña en CCC. El Ministerio Público Fiscal presentó hoy una aplicación que dará soluciones a quienes han sido víctimas de delitos. Resulta que cuando las investigaciones secuestran un objeto que fue motivo de un delito, a quien se lo despoja de ese objeto es muy difícil a veces que tenga conocimiento o se entere de que ya está secuestrado y puede requerirlo en el Ministerio Fiscal. De manera que ahora estamos anunciando una aplicación que ya está en Internet, en la cual pueden consultarse todos los objetos que sean secuestrados de acá en adelante para que de esa manera puedan venir a reclamarlos y a recuperarlos y a su vez también significa para nosotros, para la investigación, porque agrega una prueba más que es el reconocimiento del objeto y es una prueba más en contra de quien está imputado por el mismo. De manera que desde ahora tenemos esta aplicación que puede accederse desde un teléfono, desde una computadora, a este sitio en donde están las fotografías de los objetos, está la descripción de los objetos y luego si la persona lo identifica, se presenta en la oficina de atención al ciudadano que tiene el Ministerio Público en Avenida Sarmiento y la Prida de San Miguel de Tucumán y en esa oficina de atención al ciudadano le van a informar y lo van a conducir hacia la fiscalía en donde está el secuestro y hacia la causa en donde está el objeto y a donde tienen que requerirla y solicitarla para que se le haga entrega. El Departamento de La Cocha fue este fin de semana castigado por lluvias torrenciales que dejaron al descubierto la necesidad de obras de importancia para poder evitar inundaciones y anegamientos durante los meses del verano. Nosotros en lo que hace a la jurisdicción municipal en la ciudad hemos venido trabajando mucho en estas obras de prevención, del manejo del agua y no hemos tenido mayores inconvenientes. Hay sectores sin dudas que faltan, que hay que seguir trabajando y esperemos que estas obras, estos trabajos que hemos venido realizando permitan contener la cantidad de agua que es lo que preocupa, la cantidad de agua que cae en tan poco tiempo. Si bien hemos tenido muchos días de lluvia, pero la lluvia del sábado pasado, 150 milímetros en menos de cuatro horas, digamos, todos los trabajos, las obras que uno puede llevar adelante, se hace difícil contener esta cantidad de agua en tan poco tiempo. Se habían prometido obras desde la Nación, y de la provincia para poder dar una solución ya prácticamente permanente. ¿Se avanzó en eso o todavía se está a la espera? Nosotros hemos presentado proyectos con la provincia en Nación, hemos trabajado en algunas soluciones estructurales a este tema, pero no hemos tenido ninguna respuesta del gobierno nacional ante estos proyectos y posibles soluciones. Bueno, nosotros seguimos a la espera. Del 8 al 10 de noviembre se lleva a cabo la sexta edición del Congreso Argentino de Estudiantes de Farmacia. En este caso son seis regionales, Chaco, San Luis, Misiones, La Rioja, Mendoza y Tucumán. ¿Cuáles son las temáticas que a futuro le preocupan o van a analizar los estudiantes de farmacia? Bien, en este caso este congreso se basa en la mirada profesional del farmacéutico, todas las nuevas implicancias que tiene el mundo profesional, lo que significa para mejorar la calidad de vida de las personas. Si bien el mundo va avanzando y la ciencia también, el farmacéutico también necesita nuevas herramientas y necesita capacitarse constantemente para poder afrontar todas estas responsabilidades. Actualmente nosotros hacemos seis años la carrera y constantemente siempre los docentes nos están incentivando con toda la nueva metodología de estudio, la nueva reglamentación que hay a nivel nacional, las nuevas implicancias que van apareciendo a nivel de investigación y también nos incentiva para que el propio alumno tenga la capacidad de poder afrontar esto y que sea responsable a la hora de poder investigar y de poder estudiar. Los farmacéuticos se encuentran con una sociedad que conoce un poco más sobre remedios y muchas veces se lo aplican de manera personal. El paciente siempre tiene que primero preguntar para qué lo necesita el medicamento, no automedicarse porque eso no es algo bueno y aparte para que sea consciente de que el farmacéutico está al servicio de la persona, del paciente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a repasar el compacto de Independiente 4, San Martín 0. Saludo tradicional de los hombres de Independiente, el equipo de Ariel Holland, para este partido que completó la jornada número uno de la Superliga, que ha oportunamente suspendido el partido por un compromiso de Independiente en Japón. Aquí están los principales momentos donde el tucumano Pablo Hernández, ex jugador de Atlético allá en el año 2008, marcaba el 1 a 0. San Martín iba a reaccionar con este tiro libre de Tino Costa, el disparo posterior de Matías García, y el empate que estaba cerca para San Martín. Seguimos en la primera etapa, remate de Gaibor, el ecuatoriano. Segundo tiempo, San Martín comenzó mejor, con esta gran situación que desperdicia Claudio Bieler. Estaba a caer el empate para San Martín, lamentablemente cuando mejor jugaba el equipo santo, llega esta maniobra donde Carranza despeja el centro con los puños, pero el juez de línea es el que en definitiva termina cobrando este penal, que el árbitro Tello Figueroa obviamente convalida. Ahí está el desconsuelo, la impotencia de Jorge Carranza, que llega primero a la pelota, y que obviamente en esa acción, donde hubo un contacto, bueno, se produce el roce, para con el defensor de Independiente Figal. Penal para Independiente, cuando peor la pasaba, los árbitros, el juez de línea, bueno, le otorga este penal polémico, y otra vez Fernando Gaibor, marcando desde el punto de 11 metros. San Martín dispuso de esta posibilidad con Gonzalo Rodríguez, el remate se fue desviado, ya anímicamente decaído San Martín, porque una jugada así, te desconcentra, te saca de foco, Independiente aprovechó ya, miren, el gol a los 45 minutos, el gol de Brian Romero, y a los 47, el de Gigliotti. Bueno, de esta manera, terminó caliente la cosa en Avellaneda, un San Martín que perdió contundentemente, por ahí el resultado no refleja lo que ocurrió dentro del campo de juego. Las pulsaciones estuvieron a mil, discusiones sobre todo de Acevedo para con el ecuatoriano Gaibor, que terminó, bueno, con esta acción, obviamente producto de la impotencia. Perdió San Martín, habló el TUCU Hernández. Los hinches de San Martín, por eso no lo gritaste. Sí, siempre he sido hincha de San Martín, por el respeto que le he tenido a Atlético en su momento, porque me ha dado la posibilidad de debutar, pero bueno, los colores y los sentimientos que llevo a un club, eso no se cambian, así que creo que se merecía el respeto, lo dije después de 12 años, lo vuelvo a decir, y el respeto que se merecían, así que, nada, siempre fue... En este caso, doblemente especial, digo, tu por el primer gol y encima contra San Martín. Sí, 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 un sabor agridulce, pero bueno, es más importante que valió para el partido y la verdad que, para el equipo, que es lo más importante. Y nos vamos a corrientes para otra fecha del torneo federal, Boca Unidos, el equipo que va liderando este grupo 4, recibió al ascendente San Jorge, el elenco tucumano con cuatro victorias consecutivas visitaba al líder y no se sacaron ventajas, sostuvo este buen momento San Jorge, dirigido por Víctor Nazareno Godoy, pero acá a los 12 minutos, Oscar Carnielo le puso la cabeza a ese centro y Boca Unidos se ponía en ventaja, pero en el cierre de la primera etapa va a llegar esta maniobra de Claudio Vega que se perfiló y sacó ese zapatazo que se clavó en el ángulo para lo que fue el empate de San Jorge. Un San Jorge que sigue sumando, que sigue estirando y prolongando esta racha positiva y el fin de semana va a recibir a Chaco Forever. Uno para Boca Unidos, uno para San Jorge, anoche en Corrientes. Nicolás Ramos, estás preparando unas jornadas de capacitación, de nutrición y entrenamiento deportivo, Las jornadas van a ser el viernes 9 de noviembre y sábado 10 de noviembre en la Casa de la Cultura en Yerbabuena y Gueritas 1850 en la dirección donde vienen disertantes del ámbito nacional y provincial todos vinculados al deporte de alto rendimiento y a la preparación física que va a ser destinada para nutricionistas, para profesores de educación física, quinesiólogos, médicos. ¿Qué profesionales la van a dictar precisamente? Mira, viene en este caso desde Buenos Aires Romina Garavaglia quien es nutricionista de los Pumas y encargada de todo lo que es el área de nutrición en la UAR maneja Pumas y Jaguares y viene Luciano Espena que es un nutricionista del SENAR que está encargado de todo lo que es el área de nutrición de las Leonas de la selección de básquet nacional y de la selección de volei y en el ámbito del fútbol trabaja con Huracán y con Banfield y a nivel provincial vamos a tener disertantes también vinculados al alto rendimiento de aquí. Nicolás, el deportista de ese nivel ¿se alimenta como puede? ¿se alimenta bien? ¿qué pensás? Por ahí lo que es el talento y la preparación física siempre tienen su techo si la alimentación no acompaña sobre todo que está comprobado que hay mayor incidencia de lesiones musculares y disminución del rendimiento entonces la alimentación yo siempre le llamo lo que es el entrenamiento invisible entrenamiento alimentación y descanso sumado a otros factores como la hidratación la suplementación que termina teniendo un rol muy protagónico en lo que es el rendimiento del deportista y uno puede ver los cuerpos más atléticos ya de los futbolistas por ejemplo los racbistas si ya quedó poco margen digamos como se busca hoy por hoy en el alto rendimiento en función del deporte y del puesto que se desempeñe un deportista lo más magro posible y bueno y en función del deporte y del puesto es que cantidad de masa muscular se busca desarrollar pero si niveles muy bajos de grasa entonces ya no hay mucho margen como para que te guste que te guste y que te guste y que te guste si el